Usted es abiertamente gay. ¿Usted cree que haber dicho eso o serlo tiene una implicación en la política, para bien, para mal? Sí, todavía hay muchos expertos en política que me han dicho ¡Uy, fatal la portada de la revista que salió con su novio! Yo creo que es el país que somos. Todavía falta. La estadística lo muestra. 27 personas en Colombia simplemente no quieren saber de Oviedo en política porque es gay. Pero yo eso es algo que nunca voy a estar en disposición de disminuir o de ocultar. Además, la cosa con Sebastián va bien, ¿o no? Sí. ¿Para cuándo el matrimonio? Ya vamos a cumplir 12 años en septiembre. Bueno, muy bien. Y yo creo que el poder de mostrarle a esa minoría de población LGTBIQ+, que es posible ser tranquilo con su orientación sexual o su identidad de género, creo que es algo que en este momento me lo llevo el día que me muero. Es decir, es uno de los orgullos más importantes que tengo porque es importante que el país sepa que esto para uno es difícil asumirlo. Es mucho más difícil sentir la discriminación de la sociedad, pero ver que uno puede aportar también al país en el marco de la diferencia es una cosa que lo llena a uno de emoción, responsabilidad y de mucho orgullo. Juan Daniel, la última pregunta, y esta se la hago recurrentemente a los invitados que pasan por aquí. Uno habla siempre de las cosas que van mal, uno habla siempre de lo que hay que corregir, pero ¿se vale ser optimista en medio de todo este panorama tan enredado y tan difícil que estamos teniendo? Yo creo que lo peor que le puede pasar al país es esperar que al gobierno le vaya mal. Por consiguiente, hay que seguir haciendo la tarea, hay que seguir hablando, hay que seguir propiciando espacios de discusión, hay que ser cada vez más claros frente a las realidades que nosotros estamos observando. Sabemos que el optimismo también se construye con dosis continuas y con estabilidad en el mensaje, y sabemos que eso no ha sucedido y al contrario ha empeorado en los últimos días por parte del gobierno nacional. Pero tenemos que seguir buscando cómo nos unimos en un propósito de sacar el país adelante. Porque, insisto, lo peor que le puede pasar a Colombia es querer que al presidente Gustavo Petro le vaya mal. Mucha gente creció que acá yo iba a caer gordo, iba a caer mal, pero al contrario. Ha habido como una empatía muy interesante con la gente. Porque hay algo que he apreciado muchísimo de esta experiencia, es que la gente valora mucho que la escuchen, y sobre todo de local, porque todos están acá en su ambiente. Claro. Y que haya la posibilidad de reconocer no solo los problemas, sino también las cosas buenas que suceden acá. Oígame, yo creo que todavía hay gente que dice, esto es puro show, y lo armaron. Nadia Andrécia Acevedo y Juan Daniel Oviedo. Si yo abro un clóset aquí, ¿me encuentro uno de esos sacos gomelos que usted se pone? Bueno, acá no hay lavadora, entonces sí. Ya me está empezando a dar como explicación. Ya tenemos todos los zapatos. Ah, bueno, pero mira, ya aparecieron la ropita, entonces el hombre sí tiene acá sus bonitas. La chaqueta, esta chaqueta fue una chaqueta súper especial. Sí. Porque la hizo el grupo de Mujeres con Oviedo.